...la importancia de los genes en el rendimiento físico. Todos los ganadores de un oro olímpico en 100 metros masculinos tienen algo en común, aparte de la medalla. El color de su piel, Usain Bolt en Pekín. Justin Catlin en Atenas. Maurice Green en 2000. Donovan Bailey en 1996. Linford Christie. Ben Johnson en Seúl, descalificado por Dopage. Carl Lewis en Los Ángeles. La gran excepción tuvo lugar en 1980. Allen Welch solo ganó porque Estados Unidos y otras naciones plusmarquistas boicotearon los Juegos Olímpicos de Moscú. El último campeón olímpico blanco genuino ganó la medalla hace 38 años. Fue el atleta soviético Valery Borsov en Múnich. La lista de los plusmarquistas mundiales da una imagen aún más clara. Hoy por hoy, el hombre más rápido del mundo es Usain Bolt, con un fabuloso récord de 9,58 segundos. Ante él se despliega una galería de nombres legendarios. Asafa Powell, Carl Lewis, Calvin Smith, Jim Hines. Para dar con un plusmarquista blanco, tenemos que retroceder 50 años. Armin Heri obtuvo el récord mundial de 10,0 segundos en Zúrich, el 20 de junio de 1960. Así que podría decirse que negro es sinónimo de rápido. Durante mucho tiempo se explicó este hecho mediante la llamada teoría del gueto, según la cual el deporte ofrecía la única oportunidad de ascenso social para los negros, de modo que estos se esforzaban más que los blancos. Pero esto es absurdo. La diferencia estriba en los genes. Está probado científicamente. Y aquí se está profundizando. Genes de la cadena estadounidense CBS muestran lo potente que puede ser un gen individual. Este esquiador es el finlandés Iro Mentiranta, en los Juegos Olímpicos de Invierno de Skwobali, donde ganó su primera medalla de oro. También se impuso en los siguientes Juegos de Invierno. Se le acusó repetidas veces de doparse, pero él siempre lo negó. Hasta que 20 años más tarde, los investigadores que examinaban a Mentiranta descubrieron una rara mutación genética en el gen de la eritropoyetina, que ayudaba al esquiador a alcanzar cotas sobrehumanas de aguante y cruzar la meta muy por delante de sus rivales. Pero los genes no pueden inyectarse sin más, como los esteroides anabolizantes o la eritropoyetina. Hace falta algún tipo de vehículo para transferir un gen exógeno a un individuo. Un virus. Por ejemplo, un virus manipulado genéticamente e inyectado en la corriente sanguínea del atleta. Los virus no son organismos. Están hechos de material genético recubierto con una capa protectora. Los virus no pueden reproducirse, pero son listos. Tienen sistemas especiales de detección que les permiten identificar su objetivo en el organismo infectado. Por ejemplo, las células sanguíneas o las células musculares. Se fusionan con la célula e introducen en ella su propio material genético. El material genético viral accede entonces al núcleo de la célula receptora con la que se ha fusionado. Y lo reprograma. A partir del momento de la fusión genética, la célula receptora sigue las instrucciones del virus. Y si ese virus está modificado genéticamente para comportarse como un gen deportivo, en vez de como un gen que causa enfermedades, incrementa la fuerza del huésped, su velocidad o su capacidad de aguante. El dopaje genético no se transmite de una generación a la siguiente, porque solo afecta a las células somáticas, es decir, las células que conforman los músculos o la sangre, y no al esperma o los óvulos. Sabiendo las presiones que hay en el mundo del deporte y que existe una corriente que defiende el uso de la tecnología genética en este campo, creo que es una combinación un tanto alarmante y peligrosa. Y realmente nos lleva a pensar que si no se ha dado ya ningún caso, pronto se dará. ¿Llegarán los atletas a inyectarse virus manipulados genéticamente para ganar una medalla? Frente al dopaje genético en el deporte hay un fenómeno conocido como el dilema de Goldman. Hay una proporción muy elevada de atletas, mucho más elevada de lo que se cree, que estarían dispuestos a tomar sustancias para garantizar un rendimiento de élite, una medalla de oro olímpica, por ejemplo, aunque les causara la muerte a los cinco años. Los atletas tienden a hacer lo que sea necesario para lograr un rendimiento máximo. Por tanto, no me cabe ninguna duda de que muchos se sentirán tentados. ¿Pagar una medalla de oro olímpica con la vida? ¿Cuándo se subirá al podio el primer olímpico dopado genéticamente? ¿Habrá sido en 2012 en Londres? ¿O será en 2016 en Río de Janeiro? A mí me preocuparían las olimpiadas de Brasil. No estoy seguro de si se darán casos antes, pero sí me preocuparían las olimpiadas de Brasil. Y sé que a la Agencia Mundial Antidopaje le preocupaban las olimpiadas de Londres, no digamos ya las de Brasil, y está tratando de desarrollar métodos de análisis e invirtiendo muchos recursos en ello. Así que calculan que es algo inminente. En la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Zúrich. En este sótano hay ratones con implantes de genes humanos de eritropoyetina. Son un modelo para los ciclistas dopados genéticamente o los corredores de maratón. Gracias al gen extra, los ratones producen altas dosis de glóbulos rojos, al igual que los atletas que usan hoy la eritropoyetina convencional. Someten al ratón corredor a una prueba de resistencia en un tanque de agua. Dicho sea de paso, los ratones son naturalmente buenos nadadores. Para ellos no es una experiencia excesivamente estresante. La gran diferencia entre el dopaje hormonal y el genético es que la ingesta de hormonas puede interrumpirse, mientras que un gen implantado dura para siempre o por lo menos mucho tiempo. Irregular un gen es una tarea mucho más complicada que implantarlo. Los efectos secundarios son muy importantes. Los animales solo son la mitad de longevos. Mueren más o menos con la mitad de su esperanza de vida. Un ratón normal vive unos dos años, y los míos apenas uno. Les estallan los vasos sanguíneos, tienen el hígado dañado, hay un deterioro visible en su sistema muscular, padecen insuficiencia renal, y su sistema muscular y sus células nerviosas presentan señales visibles de deterioro. Dicho de otro modo, todo el cuerpo del animal se resiente de los niveles excesivamente elevados de eritropoyetina en sangre. ¿Cuáles serían, pues, las consecuencias para los atletas dopados genéticamente? Sin duda, podría suponer una ventaja al principio. El atleta tendría más glóbulos rojos, pero con el tiempo, su sangre se volvería muy espesa. Y si no se controla debidamente el gen de la eritropoyetina, la producción de glóbulos rojos sigue hasta que la sangre está demasiado viscosa como para circular. Imagínese cuánto tiene que trabajar un corazón para bombear una sangre tan espesa como la miel a través de los vasos sanguíneos. A largo plazo, creo que es bastante probable que la manipulación genética halle su sitio en el deporte. Pero entonces tendremos que replantearnos lo que entendemos por deporte. ¿Seguirá siendo deporte? ¡Gracias! Gracias por ver el video.